Sus cuellos pintados de sangre y sudor Caminan tras una ilusión Sus gritos guardados abrieron su voz Se han olvidado del temor Las calles mojadas de su soledad El eco de esta ciudad Activan sus ojos de bomba nuclear Que están a punto de estallar Cada sueño de cartón Sobra vida en su interior Nada es imposible en su corazón She's a maniac, maniac on the floor Cada movimiento es demoledor She's a maniac, maniac on the floor Deja tu mirada sin respiración El viento se cuelga de cada compás Se enreda al verte bailar Las millas andadas por cielo y por mar Le han enseñado a aterrizar Las calles mojadas de su soledad Las calles mojadas de su soledad El eco de esta ciudad Activan sus ojos de bomba nuclear Que están a punto de estallar Cada sueño de cartón Sobra vida en su interior Nada es imposible en su corazón She's a maniac, maniac on the floor Cada movimiento es demoledor She's a maniac, maniac on the floor Deja tu mirada sin respiración 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 Gracias.